Muy buenas noches hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Qué gran bendición estar aquí de nuevo y poder continuar con las mismas fuerzas, con el mismo deseo, con el mismo anhelo de tener ese momento especial con Dios, de acercarnos a Él más y más cada día. Vamos a continuar nuestro estudio, en esta oportunidad nos corresponde el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y en todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Malos, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, realmente aquí hay bastante, bastante que nosotros podemos tomar para nosotros, tomar de ejemplo para poderlo aplicar a nuestra vida. Vamos a ver aquí algunos pasajes que realmente, en primer lugar, esa lista tremenda que dice, también debe saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que nosotros podemos ver eso en la actualidad. Y toda esta lista tremenda la podemos ver, lamentablemente la podemos ver. Podemos ver, pues realmente la ultramodernidad y la transmodernidad que nosotros vemos a nivel mundial, pues abarca todo esto, ese individualismo que ha venido a perder tanto la sociedad, nos ha provocado esto precisamente, porque nos habla de hombres amadores de sí mismos, precisamente es el individualismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuánto vemos nosotros eso en la actualidad? No quieren los jóvenes obedecer. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los derechos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, evita. Este es un consejo que nosotros podemos tomar todos, porque realmente este listado es tremendo, pero nosotros sabemos que sí, que están, que ahí están, que los vemos. Tratemos de no ser parte de ellos, y tratemos, por supuesto, de evitarlos, porque es precisamente lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo que la palabra nos dice. Dice el verso 9, Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Tendrán tope, van a llegar hasta ahí, así que mejor hay que dejarlos. Y, pues, clamar al Señor. Solo tenemos que tener cuidado de no ser nosotros parte de ellos, y que no nos arrastren, porque eso muchas veces se da. Ay, para sentirnos parte, para que no me hagan a un lado, para que no me tomen en cuenta, pues termino haciendo lo que ellos hacen. No, tenemos que ser firmes en la palabra. Y si la palabra dice no, nosotros decimos no. Y si la palabra dice sí, nosotros decimos sí. Sin lugar a dudar. Por eso dice el verso 10, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y esa debe ser nuestra seguridad y nuestra confianza. No importa lo que suceda. No importa si nos persiguen, si nos achacan, si nos hacen a un lado. De todo nos va a librar el Señor. Así que afiancémonos y estemos seguros que de todo el Señor nos va a librar, porque Él tiene el control de nuestra vida. Solo permitámosle que actúe. Dice el verso 12, Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Malos, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Debemos persistir. Debemos persistir en la palabra. No seamos tan fáciles de mover. Seamos firmes y constantes. Y los versos, los últimos dos, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Y esta Escritura, esta palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomemos esa palabra para nosotros y busquemos aquí ser enseñados por la palabra, ser redarguidos, corregidos, instruidos en justicia por la palabra, a fin de que realmente nosotros seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que vamos a ir con esta palabra, con este deseo, con esta disposición, a platicar con el Señor. Y vamos a pedirle que no solo no queremos estar en ese listado tremendo que está aquí, no que queremos ser firmes, queremos ser fieles a su palabra. Solo con la ayuda de Él lo vamos a lograr. Solos no podemos. Pero Él está con nosotros. Él prometió no dejarnos un solo momento y no nos ha dejado. Nosotros podemos ver y sentir que Él está con nosotros. Y dejemos que sea la Escritura la que nos enseñe, la que nos redarguya, la que nos corrija y nos instruya en justicia. Pero para eso la tenemos que aprender, para eso la tenemos que conocer, la tenemos que estudiar y precisamente por eso es que día a día, noche a noche, estamos aquí buscando más de Él. Así que platiquemos con el Señor y pidámosle que esto se cumpla en nuestras vidas para honra y gloria de su santo nombre. Que el Señor los bendiga.